Desde una chamita viéndome guapo Hasta la famosa cara de pez Aunque no lo crean aquí en Lima, día tras día, muchos peruanos se llegan a convertir en entrenadores Y tanto es así que la comunidad se hace más grande Y claro, debido a eso, para llegar a identificar a un Pokémon Muchos entrenadores de Perú llegan a poner un nombre, o ya sea un alias He ahí la razón de la carita de pez de esta zona Hoy presentamos un pequeño paseo por las calles del Mall del Sur y San Juan del Uricancho ¡Así bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!